Entonces, la que ahora estará sufriendo es la otra. ¿Cuál la otra? Ay, pues hija, ¿a quién va a ser? Su esposa. Porque ahora todo el tiempo que pasa contigo, se lo quita ella. Anoche pensaba en eso. Tienes razón al decir que soy una tonta. Su esposa es mi rival. Sin embargo, a veces la compadre es... Ay, dale, perico al todo. Ay, teniendo una hija, ya no te puedes dejar llevar por sentimentalismo. Lucha por ella. Y si en la batalla la otra sale perdiendo, es que le vamos a hacer. Ay, Jovita. Lo único que te puedo aconsejar es que nunca te enamores de un hombre casado. El amor que me ha dado Bruno lo he pagado muy caro viviendo sola. Con mi trabajo. Pensé que ya te habías ido. ¿Se te olvidó algo? No, no, nada. Solo vengo a despedirme. Ya me cambié. También con ese vestido te ves muy guapa. Gracias. Pero es mentira. Por eso estudiaste para abogado. Por mentiroso. ¿Qué te pasa, Cristina? Bruno, qué tono. Hasta me asustaste. ¿Qué quieres que me pase? Desde esta mañana me tuteas. Sabes que me exaspera. ¿Qué tienes? Perdóname. No me pasa nada. Quizá estoy entusiasmada por ir a la exposición como casi nunca salgo. No entusiasme de más. Perdóname. ¿Con quién vas a ir? Con Gloria, la esposa de Pelegrino. Está bien. Que te diviertas. ¿Por qué no sales a andar un rato, Alondra? Yo me quedaré con la niña. Dicen que hay que esperar que pasen 40 días después del parto. Ay, tú te has creído eso. Ese es un invento de las mujeres para que sus maridos la consientan. Oye, pues tienes razón. Voy a salir un momento y le voy a comprar ropita a la gorda. Ahí me voy a arreglar. Sí. Ya me cansé de esta cara tan triste. Y puedes ir a buscar a Bruno a su oficina. Ya verás la sorpresa que le vas a dar. Ah, no. Eso no. Hay muchas cosas que están prohibidas para mí. Ay, pero si no tiene nada de malo que vayas. Seguramente todos ya saben que tú existes. Tal vez, pero no puedo ir. A veces su esposa va a buscarlo ahí. No quiero complicar más la situación. Mira que eres tonta. A ti te conviene que se aclare de una vez toda la verdad para que Bruno se quede contigo. No. No soy yo la que quiero precipitar las cosas de una manera tan amable. No. 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 Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha pasado la noche, señor Tamed? Dormí bien. Bien. Gracias. Venía muy cansado después del viaje en ese perrocarril de San Vito. ¿El perrocarril de San Vito? Nunca he oído hablar de él. Acabo de bautizarlo así. En mi país decimos que los que se mueven mucho tienen el mal de San Vito. Ponterías mías. Digamos que ese tren padece esa enfermedad. Ahora ya lo entiendo. Hay tramos en la vía que están en muy malas condiciones, pero deseo que su estancia en España le sea placentera. Muchísimas gracias. Anoche pude ver Madrid. Realmente es maravilloso. Ah. El día es mucho más bonito. Ya verá. ¿Podría usted indicarme cómo llegar a la Gran Vía? Saliendo del hotel camina usted hacia la izquierda hasta la Puerta del Sol. ¿La Puerta del Sol? Ni esa ni la Puerta de la Felicidad las conozco. Bueno, entonces váyase hasta la Plaza de Miravente. Y ahí usted... No, no, discúlpeme. No conozco Madrid. Es la primera vez que estoy aquí. ¿Eh? Si es así, es mejor que coja un coche de alquiler. Bien, excelente idea. Eso haré después de desayunar. ¿El comedor? Eh, por allí. Gracias. Cristina. ¿Sí? Cristina. Tu marido amaneció de lo más humilde. Me preguntó temeroso si te enteraste de la procedencia de las malditas flores. ¿Y qué le contestaste? Que no, porque si tú lo hubieras sabido ya estarías muerta. Pues ahora estoy dispuesta a demostrarle que tengo vida y que pienso disfrutarla intensamente. Ay, hija, lo que me dices me inquieta. ¿A qué te refieres? No vayas a hacer una tontería por despecho. No te alarmes, ni siquiera se me había ocurrido. Lo que quiero decir es que voy a luchar contra mí misma. No pararé hasta que aparte el fuego de este amor y apague el nudo, el dolor de estos celos que me están consumiendo. Hija, sería mucho pedirte que fueras a ver al médico. ¿Al médico? ¿Para qué? Te juro que me siento bien, al contrario. Traía el corazón desordenado porque vivía en la angustia, porque no aceptaba que Bruno pudiera estarme engañando. Vivía en un desasosiego indescriptible. Pero ahora que ya sé todo, las cosas volvieron a su lugar. Se compensó el latir de mi corazón. ¿Me da por favor un plato con frutas? ¿Un par de huevos con jamón? ¿Blanquillos? ¿Un filete señorial con puré de papas? ¿Patatas? Una taza de chocolate grande, bien espeso. ¿A la española? Con seis churros y pan dulce, por favor. ¿Bollos? ¿Con bollos? ¿Por qué me miras así? No crean que soy un salvaje muerto de hambre. Lo que pasa es que anoche no cené. En el ferrocarril de San Vito no había carro comedor y viajé muerto de hambre. Preciosa, quiero desayunar, no cenar. Nadie, a la cocina. Muy bonita. Pero muy tonta. Ninguna mujer puede compararse a ella. A mi alondra. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, suplico a ustedes su rápida... ¿Qué le pasa, señor Leblanc? Aquí tiene un poco de agua. Se siente mal. Es un dolor, pero se me está pasando, Enriqueta. ¿Será mejor que llame a un médico? No, no, no. No, ya estoy bien. ¿Quiere que avise al señor Pelegrín? No, Enriqueta, por favor, no. Ya. Ya pasó, ya. Enriqueta. No se lo diga a nadie, por favor. Está bien, como usted diga, señor. Termine la carta y... ...depósítela en el correo. Urge la contestación. Sí, señor. Yo misma la llevaré a correos. Tía. Tía, ya me voy. Dime, hija. No me esperes. Comeré con Gloria y Aurora. Pensé que ibas a una exposición. Claro, pero después comeremos en algún restaurante. Por favor, vigila a mi par de salvajes que hagan la tarea. No tienes que recomendarme eso. Yo siempre estoy al pendiente de los salvajes. Pues, de todos modos, te los recomiendo. Isabel, por favor, les regalas. Gracias. Bueno, tía. Si Javier te pide permiso para ir a casa de su amigo, no se lo des. Anoche revisé sus cuadernos. Está muy atrasada en la aritmética. Ay, pues en esa materia yo no puedo ayudarlo mucho. Te confieso que a mí ya se me olvidó hasta su mar. Pues que se ponga a leer, pero que no salga. Javier.